como pueden ver también algunos cambios físicos el cabello corto están nuestros tres invitados nominados al balón de oro cuál de estos tres podría llevárselo por dios pero temporada en la que hicieron 102 goles mal contados un guau impresionante tenemos la pvc en el canal chicos vamos a recordar esos bellos momentos que nos dio este gran tridente que se formó por allá en la temporada 13 14 con la llegada de el expreso de gales muchachos pero que por desgracia cinco temporadas después se desbarató con la partida de cristiano ronaldo hacia el equipo de la vecchia señor nosotros vamos a jugar tres temporadas en las que vamos a tener en cuenta goles y asistencia se dice que este que tridente en sus cinco temporadas en la vida real hizo 442 goles la verdad las asistencias no las tengo claras pero sí sé que consiguieron algo así como unos 13 títulos nosotros vamos a jugar solo tres temporadas porque solo tres temporadas porque hicimos lo mismo con la msn de el barcelona episodio que les encantó muchísimo muchachos y que se los dejo por ahí en las tarjetas y en el comentario fijado por si no lo han visto gracias también a ese episodio nace este porque pidieron muchísimo la bbc al ser estos los dos tridentes como más recordados de estos tiempos no en aquel episodio jugamos tres temporadas porque eso duró la ms entonces la intención en este es jugar tres temporadas también y tratar de superar los números de la msn en fifa 22 esa es la idea como de costumbre a tener en cuenta títulos goles quien consigue balones de oro todas esas cosas las vamos a tener en cuenta y al final las vamos a comparar con las del barcelona chicos sin más poderosísimo like suscríbanse y pónganse cómodos porque este episodio va a estar brutal una ofiada rápido chicos a nuestros jugadores a nuestros invitados no a tener muy en cuenta que vamos a utilizar al señor carlito ancherlotti porque por aquella época en la temporada 13 14 ya estaba por ahí el señor entonces a tenerlo muy en cuenta muchachos por otro lado podemos ver que tenemos a un cristiano ronaldo extremo izquierdo que era su posición en aquella época de 29 años su valoración global en fifa 14 más o menos era de 92 ahí como lo pueden ver también podemos ver equipaciones y algunos cambios físicos cristiano en aquella época era crespito y en la equipación he utilizado la 17 18 que fue la última que usó este tridente estando juntos digamos que este fue el último uniforme que usó cristiano ronaldo con el real madrid de manera oficial ahora vamos con el expreso de gales que también ha tenido algunos cambios no por aquella época gareth bale contaba con 24 años estaba muy jovencillo tenía 87 de valoración global no sé si lo están notando pero aquí dice más 6 espero he decidido dejar ese número para que tengan en cuenta cuánto ha caído en este caso seis unidades el señor gareth bale en el caso de cristiano ha caído sólo una como pueden ver también algunos cambios físicos el cabello corto etcétera etcétera y finalizamos con el francés de moda actualmente no el señor karim benzema que por aquella época tenía 26 años tenía una valoración global de 85 también ha subido más bien en sus últimos fifas ha subido seis unidades como pueden ver no tiene ningún cambio físico menos barba hoy en día es más barbado bueno dejémoslo tal cual como no lo muestra el juego hemos incluido chicos la plantilla bueno la normal la que tiene el real madrid vamos a hacer algunos una mezcla entre esto este jugador si ya estaba para aquella época pero rodrigo no entonces vamos a tener una mezcla inicios tampoco estaba pero hay que dejarlo porque evidentemente va a ser el suplente de cristiano ronaldo vamos a ver si cristiano le da minutos también continúa este señor luka modric también le he modificado la edad y lo ha dejado en la valoración que tenía en aquella época sin ningún cambio físico tony cross ahí está camavinga estos señores van a ser suplentes pero la plantilla va a intentar dejarla tal cual casemiro continúa con nosotros antes de que en este episodio se vaya para el manchester united ya que en la vida real lo hizo este señor también le me le bajé un poco la edad militao y álava se quedan y la gran sorpresa chicos la gran sorpresa es que regresa sergio ramos al real madrid como pueden ver 28 añitos su valoración de aquella época era de 86 para mí sin lugar a dudas era el mejor central del mundo no sé ustedes qué opinen no sé si en el 4 si creo que en el 4 que tenía y algunos cambios físicos como pueden ver ahí su cabello corto barba etc marcelo también le bajado la edad porque recuerden que por aquella época este señor el lateral izquierdo el mejor lateral izquierdo del mundo qué equipo por dios de esta manera chicos vamos a el primer clásico porque vamos a tener en cuenta clásicos goles asistencias y también torneos todo lo que ganen y quién se lleva balones de oro en el episodio con el barcelona creo que fue messi el que se llevó el balón de oro bueno ya no lo recuerdo se los dejó como dije en el comentario fijado vamos al primer clásico primer clásico muchachos y es por liga es nada más y nada menos que un clásico y yo por la liga aquí veamos en el cap no que sucede y lo empatamos lo empatamos quién será el jugador del año pues ninguno de nuestros muchachos está está por ahí suárez sterling messi hay levantos que no puede ser segundo clásico del mundo esta vez por supercopa porque es supercopa nuevamente vamos de visita veamos y quizás esta vez sí claro que sí lo sacamos adelante chicos dos clásicos uno empatado y uno ganado chicos acabó de surgir un clásico ya se los muestro pero por simulón no lo pude ver lo ganamos pero ya les muestro qué es porque tenemos este que viene a continuación por liga el segundo por liga pero tuvimos uno por ahí por copa ya se los muestro porque fueron dos meses antes sí señor ahí lo tienen supercopa y ganamos dos por uno al barcelona en condición de local ahora juguemos este por liga nos está yendo bien con los clásicos dos ganados uno empatado en este momento de locales también pero esta vez por liga y lo empatamos entonces cuatro clásicos dos ganados y dos empatados muy buen resultado para la casa blanca la liga no empezó del todo bien para nosotros segundo lugar el equipo colchonero el que también es un gran derbi pero no le prestamos atención hemos hecho cuatro puntos por encima pero tenemos supercopa de españa muy bien o copa de españa doblete en champions el atlético de madrid por poco se la lleva nosotros nos quedamos en semifinales quien más que cristiano ronaldos muchachos y con 37 años es goleador de la premier porque no va a ser goleador con 29 en en españa chicos goleador absoluto y benzema en el cuarto lugar ahora tenemos a bale en el décimo primero bueno ronaldo en el segundo lugar como mejor asistente y modric excelente champions no le fue muy bien tercer lugar y tercer lugar como asistente como era de esperarse este bicho este bicho por dios que sólo creció una unidad pero bueno bichito bichito por dios bichote más bien 58 partidos 47 tantos 12 increíbles asistencias el jugador de 30 años ya una unidad de crecimiento y 7.8 de promedio este cristiano por dios este cristiano ahora vamos con el francés karim benzema que para esta ocasión también se jugó a los 58 partidos hizo sólo 21 goles 6 asistencias jugador de 27 años creció tal vez dos unidades y un promedio de 7.2 el señor garrick bale 56 partidos jugó dos menos que sus compañeros hizo 19 goles 7 asistencias wow creció muchísimo no mentiras creció cuatro unidades aproximadamente porque inició en 87 si no estoy bueno en fin 7 puntos de promedio estuvo muy parejo jugador de 25 años estuvo muy parejo con el karim benzema chicos eso significa que nos regalaron 87 tantos para esta temporada y 25 asistencias este esta bbc magnífica finalicemos de momento vamos a la segunda temporada hombre este tridente me está gustando más que la msn no sé ahí están los dos vídeos para mirarlos saquen sus propias conclusiones pero esperemos que finalice este se aproxima el primer clásico de esta segunda temporada en esta ocasión de visita en el camp now nuevamente por liga y tres por uno brutality quién será el jugador del año otra vez tenemos que messi ojo en papel evandoski y ronaldo ojo con ese dato los nervios pero no señor aquí el bicho no podía fallarnos por nada del mundo el bicho ya saben que siempre está dispuesto a ganar segundo clásico por súper como esta vez por súper copa nuevamente vamos de visita y ganamos dos clásicos dos victorias tenemos uno más en un clásico más este sería el tercero pero esta vez es por liga de vuelta esperemos que la señorita victoria esté con nosotros claro que sí victoria está amañadísima nos quiere mucho muchachos real madrid campeón de la liga 100 puntos qué loco qué cantidad muchachos a un supercopa de españa doblete aquí no fuimos capaz y por champions volvimos a quedar donde quedamos en cuartos no puede ser caímos ante el chelsea wow no recuerdo haber visto al expreso de gales ser pichichi pero bueno en esta ocasión lo logró y eso está bien está bien claro que sí cristiano ronaldo en segundo lugar con 23 tantos y benzema bueno los tres ay dios santo qué locura el mejor asistente fue cristiano muy bien en champions bueno nos fue regular cristiano ronaldo en el cuarto lugar y publicis como el más asistente de champions interesante dato perturbador muchachos el expreso de gales haciendo de las suyas no dudo que gran pues un gran jugador pero nunca logró esto en el real madrid no estoy seguro chicos 51 partidos 34 goles 9 asistencias 26 años de edad y una unidad de crecimiento es que este expreso en sus mejores momentos el expreso de gales chicos veamos ahora mismo cristiano también jugó 52 un partido más 33 en goles 14 asistencias el estuvo ahí muy muy entregado jugador de 31 años dos unidades de crecimiento para cristiano y 7.8 de promedio veamos a el francés benzema que jugó 52 partidos igual que cristiano hizo 25 goles la verdad hicieron muchísimos 10 asistencias 28 años de edad para el francés tres unidades de crecimiento y empezó a volar este señor y 7.4 de promedio para esta temporada temporada en la que hicieron 102 goles mal contados un guajo impresionante y hicieron 33 asistencias que maravilla de temporada la última y me encantaría al menos llegar a final de champions muchachos porque recuerden no estoy seguro pero creo que estando la bbc junta fue que consiguieron el triplete de champions es decir que consiguieron tres champions seguidas pero no lo recuerdo muy bien pero creo que sí en fin la cuestión es que tenemos que conseguir una tuve que venir hasta esta parte porque curiosamente no hemos tenido estamos en diciembre y no hemos tenido clásico están nuestros tres invitados nominados al balón de oro cual de estos tres podría llevarlo por dios bueno seguramente cristiano pero está difícil porque recuerden que la temporada anterior el mejor fue el expreso de gales es increíble lo que estoy viendo pero hombre hasta diciembre tuvimos un clásico recuerden que no hemos perdido ni uno hemos empatado unos cuantos ya lo veremos al final al resumen o en el resumen más bien este es el primero pero por liga interesante vamos de locales y bueno como debe ser por dios veamos y sacamos adelante claro que sí chicos y muy muy rapidito en enero en el siguiente mes tenemos nuevamente el clásico el otro de vuelta de liga pero esta vez en el canal y lo perdemos primer clásico que perdemos esto es increíble esto es vergonzoso pero estamos en europa league como pueden ver vamos a disputar la final y yo voy a jugarme ese partidillo para ver solo para ver la bbc porque realmente debí jugarme un clásico sería como lo más idóneo en lugar de esta final quería una final de champions pero ya ya dije es vergonzoso estamos en europa league y los clásicos no tuvimos sino dos por liga y ya no vieron más no nos encontramos más las caras con el barcelona entonces vamos a jugar este partidillo sólo por mirar la bbc chicos sólo por mirarla en el terreno de juego y una vez terminemos el partido vamos a mirar el resumen bueno al menos nos trajimos la liga chicos eso es importante muy importante supercopa de españa no está la perdimos ay dios bueno obviamente ni siquiera pasamos de los grupos vamos a ver la final está entre el city y el parís saint germain sería bueno una supercopa de europa jugarla pero bueno en fin a ver goleador nuevamente el pichiche cristiano ronaldo fuimos los pichiches el pichiche en todas las temporadas brutal garret bale como el mejor asistente junto con karim benzema en la europa league hurricane interesante y lo chelso el mejor evidentemente cristiano ronaldo 54 partidos 43 goles 7 asistencias 32 años para el bicho sin crecimiento y un promedio de 7.7 karim benzema ocupa el segundo lugar también con 55 un partido más 18 goles 13 asistencias 29 años para el francés y una unidad de crecimiento su promedio global fue de 7.2 el expreso de gales está molestado como pueden ver jugó 53 partidos menos que los dos compañeros o que sus compañeros 17 goles muy flojo el galés 11 asistencias 27 años de edad una unidad de crecimiento y 7.1 de promedio esto nos dice que hicieron 78 goles si mal no estoy poquitos en comparación al anterior no a la temporada anterior y nos dice también que hicieron 31 asistencias realmente bajos chicos vamos al partido aunque no estoy muy seguro de jugarlo creo que me encantaría más bien si lo ganamos jugar la supercopa de europa que les parece que están los dos rivales más interesantes sin ofender al borussia veamos voy a simularlo y si lo ganamos nos vamos más bien sí perfecto vamos más bien a jugar la supercopa de europa que me parece más interesante chicos resultó que la finalísima va contra el psg ya sabían que cualquiera de las dos iba a ser complicado el psg world united perdón el city aquí este señor se me había ido y tocó comprarlo de nuevo no sé por qué no es simulante me voy para esta temporada para es que sólo tenía contrato hasta la temporada anterior porque es cuando se acababa el episodio los chicos estamos en la entrevista muy confiados carlito ancelotti decidido a conseguir esta supercopa de europa ganará quien sepa manejar las emociones muchas ansias de ganar tenemos las cualidades necesarias vamos a jugar esta finalísima ya dije es solamente por el hecho de tener la bbc en el terreno del juego y una vez terminemos el partido y veremos quién es el mejor de europa muy bien aquí tenemos el 14 de agosto 2024 todo en orden última y cuatro minutos que alineación tenemos nosotros pues la de siempre no tenemos a cristiano ronaldo adelante benzema bale en el medio tenemos a tony cross modric casemiro la defensa marcelo álava ramos y carvajal courtois en la portería como nos enfrenta el poderoso psg no se enfrenta con neymar mbappé y zarabia donde está messi por dios en la mitad tenemos a soler merino y milinkovic savage en la defensa danilo diario dejaron ir a méndez interesante marquinhos y muquiele donaruma en la portería despejado todo en orden vamos al partidazo partido que desde ya podemos anticipar que es brutal va a ser muy 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 interesante pero hombre lo más interesante es ver o recordar a la bbc haciendo de las suyas veamos hasta ramos cerramos jovencillo de aquella época no el mejor central del mundo realmente si era el mejor central pero al menos estaba entre los primeros este señor aquí perdieron uno del tridente un tridente fantástico del cual no hemos hecho nada el cliente del psg la actualidad no hemos hecho nada puede ser un tridente interesante en europa con messi están haciendo bastante bien en este momento me está anotando los goles en la vida real lo digo pero no hemos probado con ellos a ver qué sucede chicos algunos rostros no sé si vieron el episodio o el vídeo que les compartí mostrándoles algunos rostros recreados y ahí están miren nuestro tridente fantástico pero dónde estaba encima donde estaba encima lo dejaron del otro lado por dios santo eso no se hace no sé si vieron chicos ese vídeo con rostros nuevos para fifa 23 se los dejó por ahí en las tarjetas mírenlo porque está interesante por fin vamos a tener a gaby perdona gaby no a pedra y es porque no lo he visto vamos a tener a nulo méndez incluso y bastantes chicos de momento me callo porque hay que estar concentrados aquí está casemiro que todavía era un cristiano fue rápido pero estaba fuera del lugar yo sí dije estuvo muy rápido realmente déjenme ver aquí sí que claro sí justo ahí alcanza a quedar su pie derecho adelante no cristiano no lo puede creer el bicho enojado con su cabello crespo interesante nos salvamos por poco ahí está no lo puede creer que hace un deseo por chiquito por aquí por dios en fin nos salvamos mala jugada vamos cristiano dónde estás muchacho que no te veo excelente muy bien el expreso de gales el expreso de gales se lo comió se lo comió aquí va otra vez el expreso de gales el expreso el expreso para cristiano al derecho el derecho el bicho ahí está aquí y ahora muy buena asistencia de gareth bale no entiendo nunca aprendido a hacer la celebración de cristiano siempre dejo que la haga y no entiendo por qué no la hace en fin ahí está primer gol de esta gran final de mejor equipo de europa no aquí está el mejor de la champions versus hay tristemente hay que decirlo el mejor del europa league que es el real madrid es vergonzoso que las directivas del real madrid nunca miren este vídeo por dios en fin chicos continuemos aquí va otra vez el expreso el expreso cristiano nuevamente pero ésta no si entró adiós cristiano ronaldo y gareth bale una pareja explosiva muchachos en este momento ahí está toda esa bebés feliz por dios de lo que está sucediendo hasta yo estoy feliz cabe resaltar que soy hincha del madrid no le voy al madrid aquí nuevamente una jugada muy parecida a la del primer gol pero bueno el portero también tuvo mucha culpa para este enfrentazo para este balón que termina en la al fondo de la red en fin chicos dos por cero una vez más el madrid humillando al psg humillando literal pero si ganándole final del primer tiempo muy seguramente bueno la posición es nuestra claro que sí muy seguramente el mejor puntuado perdón del partido evidentemente debe ser cristiano 9.9 gareth bale también con 8.8 quien le sigue por ahí tal vez casemiro con 7.6 y benzema también con 7.6 los mejores puntuados del partido pero es que partidas o que están teniendo el gareth bale y un cristiano ronaldo portugal y gales haciendo de las suyas en fin no puede ser que no le quiten el balón en la pp por dios sé que es de los mejores pero como lo dejan aquí definir no lo entiendo este señor si celebra se celebra como él celebra y no sé por qué cristiano no hace nuestra celebración el cium y como lo le quitan el balón por dios lo dejaron definir ahora esto empieza a ponerse a tornarse un poco difícil que va al expreso de gales cuando estaba en sus mejores momentos ojo miren el bicho se va desde la mitad de la cancha por dios por dios por dios por dios por dios de desprezo de gales una vez más y define muy bien estaba muy mal para definir karim benzema y bien cristiano y pegan el palo por poco en el bicho el bicho no puede ser no puede definir aquí le rompieron el gol chicos el obstaculizaron más bien no puede ser y aquí muy seguramente no 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 qué regalo qué regalo hay aquí aquí sí señor no puede ser como regaló en el balón no puedo creer que tengamos empatado esto leonel messi mírenlo adiós leonel messi entró para este tiempo para el segundo y mírenlo por ahí no lo había visto chicos increíble aquí un error garrafal logramos recuperar el balón y no entiendo por qué lo regalamos en lugar de rechazarlo lo regalamos y ahora esto resulta que puede irse de hecho se fue de 15 y 15 ay dios bueno se va a ir chicos no puede ser que nos vayamos a penalti después de tener ganado este partido por dios bueno vamos a cobrar así chicos iniciamos inicia el señor neymar ahí está muy bien corto tenemos un pedazo de portero ahora vamos con sergio ramos y muy bien también ellos tienen un pedazo de portero atentos atentos con soler y se lo comió muy bien cobrado pero le falló el post cristiano cristiano no creo que no creo que es lo que es muchacho no cristiano es otra cosa muchachos tres goles para cristiano en este en esta final y alcanzó a entrar lo 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 adivino el portero y todos por el mismo lado a ver muy bien muy bien ahí vamos ahí vamos tenemos ventaja chicos aquí valió meses y se lo tapamos a este es posible que seamos campeones automáticamente a ver 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 muy bien cobrado pero mejor la atajada de courtois que nos da la supercopa de europa llegas que maravilla muy bien campeones este señor danilo el ex real madrid miren lo vayan una vez que el final tiene muy muy bien cobrado pero el portero estuvo muchísimo mejor chicos ahora si veamos el resumen veamos qué hicieron estos muchachos mientras celebran no iniciemos con los títulos no a nivel club ligas consiguieron dos supercopas de españa consiguieron tres copas de españa consiguieron una clásicos estuvo bien entretenida la cosa con los clásicos jugaron nueve de los cuales ganaron seis empataron dos y perdieron uno supercopas de europa bueno no sé si meterla y dejémosla por fuera chicos dejémosla por fuera porque realmente estuvo digamos que en la siguiente temporada entonces dejémosla más bien por fuera aún así dejémosla con una pero no lo contemos como ti ahora vamos con lo que consiguieron a nivel personal todos y cada uno de nuestros protagonistas cristiano ronaldo jugó 164 partidos hizo 123 goles eso le da un promedio del 0,75 goles por partido tuvo 33 asistencias fue goleador o pichichi en dos ocasiones y fue el mejor asistente al menos una vez en una competición su promedio general en estas tres temporadas fue del 7,76 creo que es un muy buen promedio obtuvo un balón de oro para la casa blanca chicos vamos con garrett bale el cual jugó 160 partidos en los cuales anotó 70 goles eso le da un promedio del 0,43 goles por partido no alcanzó medio gol pero no está tan mal asistencias tuvo 27 fue goleador al menos una ocasión y también fue asistente en una sola ocasión eso era un promedio del 7,36 no estuvo tan mal realmente no tuvo balones de oro chicos ahora vamos con el gato benzema que jugó 165 partidos fue el que más jugó chicos en los cuales hizo 64 goles eso le da un promedio del 0,38 goles por partido asistencias tuvo 29 no fue goleador ni asistente en ninguna competición por otro lado podemos ver que tiene o obtuvo un promedio del 7,26 en estas tres temporadas tenemos también que no consiguió balón de oro resumen final chicos partidos 165 en los cuales hicieron 257 goles y 89 asistencias sólo es un promedio goleador a este tridente de el 1,55 goles por partido realmente bastante bastante bueno y al final consiguieron seis títulos porque como dije es mejor dejar por fuera la euro de la supercopa de europa chicos un poco confuso estos chicos pero ahora veamos la comparativa con respecto al barcelona arriba real madrid abajo barcelona chicos podemos ver que el real madrid obtuvo más goles en los 165 partidos el barcelona jugó 162 3 menos obtuvo 233 goles 257 para el madrid en asistencias fue mejor él en barcelona 92 y el madrid llevó tuvo 89 su promedio goleador fue de 1,55 para el madrid y para el barcelona fue del 1,43 estuvo mejor el madrid le fue mejor y en títulos también le fue mejor consiguió seis títulos mientras que la msn consiguió cuatro chicos de esta manera hemos llegado al final de esta gran bueno de este gran episodio espero les haya gustado mucho espero que lo comenten de que en un poderosísimo like se suscriban y atentos porque se vienen vídeos interesantes antes de que se acabe este fifa 23 sin más me despido poderoso like adiós